La verdad que pudimos avanzar, no mucho porque la dirigencia esperaba que estén presentes todos los que han sido principales candidatos, que sin lugar a dudas por su tarea legislativa nacional no han podido estar presentes, han enviado notas y quedamos en que el análisis lo vamos a hacer en la próxima convención. Sin duda es importante que ellos estén presentes y así lo considera gran parte de la militancia que ha estado presente en el comité y muchos de los que no han estado presentes también. Más allá de esto, hay cosas pendientes del partido que también se ha dialogado en esa reunión, como el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Disciplina. Y por último, el presidente ha esbozado nuevamente la intención de que el partido avance con la discusión de la reforma de la Constitución, no prolijamente a través de comisiones o con los gestamentos o las organizaciones que tiene nuestro partido, sino directamente ir a discutirlo en la convención con la rapidez que nosotros venimos advirtiendo. Desde el lunes yo fui contundente de que podía existir el apresuramiento de las autoridades del partido en convocar a una convención, sacar rápidamente un posicionamiento de la necesidad de la reforma para avanzar en un teórico acuerdo que pudiera existir con el gobierno de la provincia, como ya lo hemos expuesto. Por eso en el día de hoy, junto a los legisladores nacionales, Francisco Monti y Flavio Fama, junto a la nueva mayoría del bloque de la Unión Cívica Radical a partir del 10 de diciembre, que son los diputados que continuamos, más el diputado electo Manuerto Acuña, y también junto a dos tercios del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, que eso significan 10 secretarios de 15 miembros que lo componen, el Comité Provincia está compuesto por su presidente, dos vice y 12 secretarías, bueno, dos tercios ratifican esta posición, que para nosotros la reforma de la Constitución tiene que ser discutida luego de la conformación de la nueva legislatura, así que entendemos que cualquier llamado a convención tiene que suceder después del 6 de diciembre que asume la nueva campaña. Ahora, diputado, pareciera ser un capricho que menos de la mitad del bloque de la UCR esté obsesionada con avanzar con la reforma de la Constitución en este sentido. La mayoría de los diputados radicales no admitieron de hablar con la presidenta de la Cámara Diputada, con el gobernador, o hasta inclusive, ¿por qué no?, acudir al presidente de la UCR? Y hoy vemos con más apresuramiento a las autoridades del partido, a las autoridades de bloque que terminan para avanzar con las reformas que al propio gobierno de la provincia. Entonces, eso sin duda nos preocupa. Es el gobierno de la provincia que tiene que garantizar que para que los catamarqueños tengamos la reforma de la Constitución, sea con el mayor de los consensos posibles. A partir del 10 de diciembre hay una nueva fuerza política que también ha expresado que quiere discutir la reforma de la Constitución, pero con la nueva composición de la Cámara. El radicalismo también tiene que hacer lo propio, el PRO tiene que hacer lo propio, las fuerzas políticas que no tienen representación en las cámaras también tienen que ser invitadas a discutir la reforma de la Constitución, las organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Porque es la norma que nos va a regir por los próximos 40 o 50 años. Entonces necesitamos el mayor de los consensos, que sea una reforma parcial, pero que tenga todos los puntos necesarios para que sea una Constitución moderna y del siglo XXI. ¿Temen que se repita lo del año 88, a donde diputados de la Unión Cívica Radical traicionaron a sus principios? Sin duda la historia sirve para conocer los errores que se han cometido y cómo ha sucedido eso. Lo conozco mucho a lo que ha sucedido en el 1988, en la última reforma de la Constitución de la provincia, que incluso el presidente del partido de ese momento ha sido uno de los que le ha dado la posibilidad al gobierno de la provincia sin ni siquiera discutirlo en el partido, que se avance con la reforma. Luego esos diputados han sido echados de la Unión Cívica Radical. Yo espero que no sea ese fin el mismo en el 2023 que en el 88. Confío en la madurez política que tienen quienes hoy conducen la Unión Cívica Radical y el bloque del radicalismo para que se agoten los canales de diálogo y consenso adentro de nuestro partido y podamos tener un acuerdo democrático, un compromiso democrático para avanzar como Unión Cívica Radical en el camino de la reforma de la Constitución, pero sin ningún manto de sospecha por posibles acuerdos. Ahora diputado, a diferencia del año 1988, hoy la juventud radical tiene mucha incidencia en la conducción, tanto partidaria como también en lugares representativos. En este sentido, ¿cuál va a ser el rol fundamental de la juventud radical si esto llega a pasar? Sin duda, nuestro partido ha tenido mucha renovación en sus cuadros de los comités y muchos de ellos vienen de la juventud radical e incluso la presidenta de la juventud radical forma parte de la mesa ejecutiva del comité provincia. Ellos han discutido este tema, tienen un posicionamiento que es similar o igual al que nosotros estamos planteando y sin lugar a dudas también van a empezar en un proceso de discusión de la reforma a la Constitución a fondo en el seno de la organización de la juventud radical. Una reforma a la Constitución no puede ser de la noche a la mañana, bajo ningún punto de vista. Hay muchos temas que hay que discutir y por ejemplo, nosotros hemos planteado en el Tribunal de Cuentas para la oposición la boleta única, son dos temas que son de discusión con el gobierno de la provincia y que ni siquiera tuvimos respuesta. De ahí son muchísimos. Nosotros hemos trabajado en un borrador para el partido que tiene 61 puntos, en donde incluye no solamente el Tribunal de Cuentas y la boleta única, incluye la regionalización de la Cámara de Senadores, incluye mermar legisladores de 41 a 30, perdón, diputados de 41 a 30 para mermar el gasto público, incluye otros organismos de control que también integren la oposición, cuestión de género, cuestión ambiental, cuestión del maltrato animal, economía del conocimiento, minería, no sé, son muchas cuestiones que hay que incluirle a la reforma de la Constitución para que realmente sea de avanzada, moderna y que no tengamos que cada 10 años discutir una nueva Constitución. Diputado,